En definitiva nosotros hablamos de la legalización de la marihuana, de todo lo positivo que esto puede traer consigo. Sin embargo, la pregunta antes, creo yo, y la discusión política es si las sociedades están preparadas para asumir una legalización de la marihuana, sobre todo en el Cono Sur, que fue lo que planteó el presidente Mujica en Uruguay, que quería legalizar, estaba con todas esas inquietudes por hacerlo, y finalmente frenó de mano y echó para atrás en ese argumento, diciendo quizás nuestra sociedad no está preparada para una legalización y lo que él pretendía era controlar el consumo. Pero claramente tenemos un problema, porque mira, si sabemos que Chile es el segundo consumidor de marihuana y cocaína en el Cono Sur, según el informe anual de estrategia para el control internacional de narcotráfico del gobierno en Estados Unidos, esto fue un estudio que se hizo el año pasado, entonces si somos el segundo país consumidor de marihuana y cocaína en el Cono Sur, tenemos un problema y tenemos que discutirlo, y tenemos que ver cómo poder encontrar soluciones para todos. Perdón que lo diga así, pero somos también un país que está en la cúspide de ser los buenos para el copete, y frente a eso la autoridad trata de tomar determinaciones, de cuidar a la ciudadanía, y coloca leyes frente al automovilista, que está bien, pero ¿qué pasa frente a eso? Igual no sigue legalizando, igual es legal, y está abierto a cualquier hora del día, y está al alcance de cualquier personaje, ¿tú crees que en definitiva cuando te dice la pantalla, a esta hora la televisión puede permitir la transmisión para mayores de 18 años en un supermercado? Disculpame, la mamá pasa con el niño al lado de las botellas de copete, al lado, no lejos, al lado de las botellas de copete, entonces el supermercado no toma las normas suficientes, como decir, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, usted no puede en este pasillo estar cerrado. Yo creo que las botillerías están funcionando 24-7 porque hay venta legal también en la noche. Y frente a eso, ¿cuántos son los índices de accidentes, de mortalidad, de depresiones? O sea, si tú haces un estudio para el sur, solo con el sur de nuestro país, y perdón, y lo digo así porque no es que lo esté inventando, son las estadísticas que el gobierno avala, manda y hace estudios, está el grado de índice de alcoholismo más fuerte de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa frente a eso? Claro, la cosa es cómo compensar esto de cuidar y proteger a la población, en el fondo, el Estado que tiene esa responsabilidad, pero tampoco coartar sus libertades. Esa es la discusión. Las sociedades reprimidas, donde todo es prohibitivo, finalmente van a buscar una vía de escape. O sea, este Estado que tiene que velar con la integridad de las personas, pero permitirle elegir, en definitiva. Exactamente. Entonces, al final, ¿qué es el alcoholismo? Es una conspiración de mantener a nuestra sociedad en un letargo. Perdón, o sea, si usted quiere verlo así, yo para mí el alcoholismo es una conspiración que si nuestro gobierno no se pone de acuerdo, muchas veces si tenemos un acceso así de desmedido, las personas que no saben controlar, tenemos a una nación bajo o asumida en un letargamiento a través del alcohol. Personas que pierden el conocimiento a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana no tienen ni idea nuevamente quiénes son. Juanjo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero también si tú ves el caso de otros países en Latinoamérica, como en el caso de Brasil. En Brasil tú puedes tomar alcohol en la calle, en la playa, tú estás en la playa... En Venezuela también. Y sabes que no veía ningún borracho, no veía a nadie, porque hay un tema de educación. Y eso es otro punto. En Venezuela lo vea todo borracho. Es el tema de educar a la población. La gente toma en la calle, la gente toma en la playa, y no hay pelea. Yo de repente decía, si esto se permitiera en Chile, estarían cuantas peleas de borracho en la calle o en la playa. Sería imposible. ¿Cuántos ahogados tendríamos? ¿Sabes qué siento yo? ¿Por qué en Brasil si se puede y acá no? Que estos casos que son muy bullados, como el caso de Matías, que es un personaje que trabaja en televisión, en radio, en los medios de comunicación, es muy bullado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, lo que hablábamos delante, Julita? Con el consumo de pasta base, que es el verdadero flagelo a nivel de drogas adicciones en las poblaciones. Eso siento yo que no está controlado del todo. ¿Qué pasa también con aquellos traficantes que están de cuello y corbata? Y que están a veces en grandes empresas. ¿Qué es lo que pasa con las pesquisas de esas toneladas de drogas que están ingresando al país? Sí, entonces, claro, acá por 27 gramos de marihuana hay una conmoción social, pero no estamos yendo al verdadero meollo. Nos está atacando el problema de fondo. ¿Qué pasa con el verdadero narcotraficante que entra a este país y que no tiene la pantalla que tiene Matías Vega? ¿Qué pasa? ¿Dónde está, como se llama en definitiva, el trabajo? No como se llama al hilo más corto, al hilo más delgado. ¿Dónde está el trabajo? Al botón. Al personaje que genera la situación. Sí, porque también hay una cosa de que... Bueno, pero es que también se trata de abordar. Sí se trata de abordar y tiene que ser... Pucha, las grandes... Las políticas que se establecen para atacar el narcotráfico desde los más grandes a los más chicos, también tienes que atacar el consumo, también tienes que proteger a la gente que cae como víctima de las drogas. Y tienen que atacar en todos los niveles, a todas las escalas. Al consumidor, al microtraficante y al supervega narcotraficante. Pero dale tan parejo, dale tan parejo como le dais al pequeño y mediano empresario, por darte un ejemplo. Porque el medio... Mira, si lo llevamos al empresariado, el pequeño y mediano empresario en este país es lo mismo que lo que estamos viendo en pantalla. Es al que más se le da... Estamos hablando del narcotráfico. Bueno, pero que en definitiva termina siendo casi una empresa. O sea, los microtraficantes también tienen que pagar y también tienen que ser perseguidos igual que el resto. No te estoy discutiendo eso. Pero también no habrá una señal... Estoy diciendo el equilibrio de la situación. Pero también no habrá una señal de parte de esto de detener a personajes famosos porque ya veíamos a Félix Sumatres, bueno, hemos visto varios casos también, obviamente. Camilo Huerta. Claro. No hay una señal de que son más ejemplificadores. Oye, detuvimos a este tipo que trabaja en televisión. O sea, ojo, atentos, te podemos detener a ti. Como una señal ejemplificadora para la sociedad. Pero es que en definitiva lo que queda en el inconsciente popular, el gobierno o el Estado está trabajando para detener la droga. La policía. Lo agarraron por un par de pitos. Eso es lo que queda en el inconsciente colectivo. O sea, no se saca mucho el objetivo tampoco. Exactamente. Pero entonces, si no se sacaron el objetivo, ¿por qué sería tanta noticia? ¿Por qué es tema de discusión en todos los programas? ¿Por qué Matías Vega está siendo cuestionado? ¿Por qué Matías Vega? ¿Por qué Matías Vega? Por eso, claro. Porque es un personaje famoso. Porque cuántos cabros agarran con un pito marihuana en el día. Exactamente, que no son famosos. O sea, es un personaje, un chico joven con un futuro prometedor, un buen comunicador que representa seguramente un modelo a seguir para muchos chicos. Ya, pues por eso te digo, ya hay un mensaje detrás. el ejemplo que él estaría dando si resultara culpable de estos cargos, si resultara él formando parte de una banda de microtráficos, estaría dando un mal ejemplo a la juventud que sigue sus pasos. Porque sabemos que son tremendamente negativos los resultados del consumo de marihuana en jóvenes. Lo comentamos hace unos minutos. Hace tres semanas en el diario El Mercurio se publicó el primer estudio que se realizó en Chile a cargo de la Universidad de Chile con pacientes o con adolescentes chilenos. Yo creo que eran todos pertenecientes a colegios municipales. Y los resultados son dramáticos, son reales y son concluyentes. Son estadísticamente significativos. La disminución de la concentración, de la memoria, de la capacidad de aprendizaje y muchísimos otros aspectos negativos comparando los niños que consumen marihuana versus los que no consumen marihuana. Yo digo una persona de criterio formado, un adulto que quiera utilizarla como esparcimiento, bien. ¿Pero qué pasa con el alcohol? Pero los... Si es lo mismo. Bueno, pero es que se tiene que atacar igual, también a través de la educación y de los otros mecanismos. El alcohol tiene un impuesto que los jóvenes consuman alcohol. Ese es el tema. Nuestras autoridades no quieren dejar. Y el cigarro. Es un impuesto que nadie quiere perder. Dejar de recibir, obviamente. Porque en la marihuana, si se llegara a legalizar, efectivamente tú podrías hacer tu consumo en la casa y nadie tendría que pagar impuestos frente a eso. Entonces, como este impuesto es tan suculento y llega tan directo, igual como el impuesto de las benzinas que en algún momento en el año 85 nos dijeron que era para arreglar las calles y hasta el día de hoy sigue. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿sabes qué? A la gente no le puedes prohibir absolutamente todo. A la gente tiene que dejar Yo no le estoy prohibiendo nada a nadie. Estoy diciendo que nuestras autoridades usen mecanismos que sean educativos, no castigador. Eso también. Es que tiene que haber un poco de todo. Si así funcionamos la sociedad de Juanjo, a través del castigo. Pero mi amor, yo te hago una pregunta. Para gente que vive en poblaciones, que vive con el narcotráfico al centro, que tiene todas las ganas de salir. Es un tremendo problema. Pero espérate, se hace la pregunta ¿cómo buscan soluciones para hacer millones de otras cosas en nuestro país que todavía no encuentran la solución de poder barrer con todo esto? Bueno, pero ¿sabes qué? Pero es que es una gran pregunta. Por supuesto que es una gran pregunta, pero es que no se tienen todas las soluciones. No se ha podido, en el mundo no se ha podido abordar la... Disculpame, pero todos nuestros candidatos, todos nuestros presidentes que han pasado después de la dictadura han prometido erradicar la delincuencia, erradicar esto. Pero no es tan simple, tampoco. Bueno, si sé que no lo es. Si no me estoy diciendo...